hola hola mis chulis buen día qué tal pues en las encuestas que he puesto habéis votado que queréis ver el carrito de del journal creativo young journal bueno de cositas para reciclar y demás todo está dentro de este carrito este carrito lo cogiera emitiendo de arte os dejaré el enlace en la cajita de información por sí que si os interesa si alguien le interesa pues por que lo tengáis ahí a mano vale pues voy a enseñaros con detalle lo que hay ahí dentro vale bueno os voy a enseñar primero lo que hay aquí arriba voy a acercar un poco y luego os enseño la parte de abajo vale mirar bueno empezamos por aquí delante aquí tengo uno de los proyectos últimos que hice una prueba de un journal la característica de este journal es la encuadernación no me salió del todo bien es una prueba que hice así rápido y corriendo pero bueno pues si os interesa pues os grabo si veo que hay interés darle mucho cariño a este vídeo y si veo que tenéis interés dejarme comentarios también veis bueno es este journal que hice así deprisa y corriendo vale voy a ir poniendo por aquí esto son unas hojitas que hice yo también una unas pruebas con cola blanca y flores secas servilletas papel de libro y queda así de rústica la cosa bueno esta es una servilleta también con una técnica que hay por ahí por las redes bueno mirar estas son mis esta es una cajita de madera con mi colección de tijeras vintage esta es del teddy esta es de un pájaro no sé si las veis bien porque al ser oscuro este fondo voy a poner así para que la veáis con la tapa esta otra esta que es muy bonita esta es preciosa chulísima y esta me la regaló a estas navidades mi hijo es parecida a esta pero no es igual no es igual y trae la fundita y todo para meterla como podéis ver bueno me encantan este tipo de tijeras a mí me chifla ya sabéis que las tijeras a mí en general me gustan pero estas que son así igual me encantan bueno y tengo esta cajita ya para para mis tijeras vintage bueno este gorrito lo tenéis también el tutorial en el canal se le quita la tapa y ahí dentro tengo las pinzas las pinzas que tengo estas vintage que me encantan también este tipo de pinzas hay una de una cara que la busco la busco y no o la encuentro demasiado cara tengo por aquí también alguna y bueno tengo estas grandotas tengo estas bueno no me voy a parar mucho pero es para enseñaros vale pues este gorrito lo tengo para eso para las pinzas estas vintage esto es un avión que me regalarán en un viaje que fui y la verdad que me gusta un montón voy a sacarle esta pegatina es un abridor de botellas pero me gusta un montón y lo tengo aquí tengo abridores yo en la cocina entonces lo tengo aquí en el carrito este luego tengo este esta cajita con esta técnica del del de los cuadritos cosidos que también os la enseñe en un vídeo os dejaré en la cajita de información los enlaces a los vídeos que vale que tengo de cositas que hice estos son bolsitas de té y las etiquetas también para reciclar le dice como se abre esta cajita y me da una rabia tremenda pues le hice aquí un cierre vale así tengo todo organizadito aquí en esta cajita tengo todas las cosas que hice que también tenéis tutorial de casi todo veis esto es con trocitos de papel para reciclar esto lo tenéis todo en el canal están cosidos pero podéis pegarlos la técnica de las bolsitas de las infusiones eso todo en el canal vale tenéis todo esta era una etiqueta y también la forrea una etiqueta de estas de ropa estos son unos banners también esto también lo tenéis en el canal también tenéis vídeo vale de todas estas cosas estos son para hacer el journal trocitos así cosidos con aprovechando telas trozos de tela trozos de bolsas de pan trozos de papeles de los que vienen de amazon también os hice el tutorial de estos clips escondidos también para las páginas pues también los tenéis en el canal vale pues aquí tengo todo metido para cuando necesito pues cuando hago un journal ya tengo todo aquí a mano más cositas tenemos las puntillas como no en estas técnicas no pueden faltar puntillas y será por puntillas ya veis que yo tengo aquí mogollón de puntillas apliques puntillas de todas las formas y de todos los tamaños estas son las estrechitas que ya tengo yo para estas cosas vale bien esto lo voy a quitar y ahora tengo estas tres cajitas a ver que os voy a ir enseñando en estas tengo clips también decorados que hice yo que me mandaron amigas los mini sobres estos hechos de papel de libro que me mandaron a marian con regalitos también que tienen dentro estos me los hiciera mi amiga marian marian y punto del canal marian y punto vale clips también decorados que hice yo que me mandaron también mirar estos son los los de bisutería que yo hago los colgantitos estos bueno pues está todo aquí las telas impresas en la impresora también tenéis tutorial en el canal de cómo se imprime tela de cómo se imprime el velo en la impresora de casa sellos también para poner los trabajos y estos son imperdibles de estos de barriguita en oro rosa y en dorado y en plateado perdón y luego hojas de eucalito lacitos chapas de las botellas bueno cositas que tenemos por casa y nos pueden servir para el jan yurno en esta cajita que me regalara mi amiga Monse Monse no mi amiga estrella estrella fuera que ya sabe que me encantan las cajitas de metal pues tengo todas las bolsitas de infusión ya secas y estiraditas para dar los efectos vintage aquí están más cositas en este en esta otra cestita tengo los sobres todos los sobres que yo voy haciendo los sobres que tenéis también tutorial en el canal esta que es este sobre de una bolsita de pan también cosido esto creo que lo quité del canal una tacita de scrap me parece sí de una tacita de scrap y luego hice yo bolsillos cosidos hay más bolsillos por aquí bueno estos los bolsillos que yo voy haciendo que imprimí en vellum también veis esto lo imprimí yo en vellum y hice lo que son los bolsillos para hacer las hojitas de los journal y ya tengo alguna aquí preparada para cuando necesito bolsillos también de origami separadores y veis con sellos con tintas más tarjetitas todo lo que son tarjetas luego estos son frases y palabras impresas por mí en papel teñido con café aquí hay más cositas también que hice yo y aquí también tarjetas que ya hicimos en el canal también con sellos de colaboraciones y más tarjetitas que hay por aquí vale todo eso está aquí organizado más cositas aquí le puse una capa de cartón para poder apoyar esta cesta Y aquí esto cuando hago journal lo llevo a la mesa Porque aquí hay, mirad, mini sobres Hay las tiras estas que también os enseñé a hacerlas Con trocitos de papel que nos van sobrando Papel decorado y costura O pegado, si no tenéis máquina, pegado Pero la máquina de coser le da un, bueno Le da un toque a los trabajos Que me encanta Me encanta Y luego hojitas secas Que fui de mi jardín, que fui yo secando Están por ahí Vale, pues estos se encajan aquí Como podéis ver Y esto me lo llevo yo a la mesa Y lo tengo para trabajar Cuando yo quiero A ver Así Aquí hay etiquetas Aquí hay más cositas Más etiquetas que me mandó Mariana Están hechas Estas las hace Mariana Y me mandó todo eso Luego también Luego también María Jesús Del canal María 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 G creo que lo llaman Bueno Que me mandó cositas del Del action Yo le encargué Y ella tuvo la habilidad de mandármela Y ella tuvo la habilidad de mandármelas Y me mandó una cajita con cositas Y bueno Y bueno, me mandó estos Estos Mini Papelitos también Para hacer journal Y me mandó cositas Que os las había enseñado Bueno Y luego Aquí arriba Por último Tengo esta caja Que es preciosa No recuerdo de qué era De bombones me parece O galletas Especiales O algo así Tengo lo que son Todo trocitos Que me van sobrando De De papeles De papel de libro De papel decorado Trozos pequeños Todo está aquí dentro Así cuando trabajo Pues ya sé Cojo esta caja Cojo esta Y me voy a la mesa Bueno Voy a poner todo aquí de nuevo Y os sigo enseñando Veis Aquí tengo todos los retazos de tela Retazos de tela De saris Hay alguna puntillita por aquí Que recibí recientemente Vale Pues ahí tengo uno Aquí tengo otro de color verde Veis Y aquí tengo todo papeles Para reciclar también Y en este otro Hay saris En este otro Tengo saris Y algún tul Y todo para reciclar Tela de sábana También para reciclar Vale Y bueno No sé si No Este lado no es Vamos a ir Por este lado Y lo quito Y aquí abajo Ya no os voy a quitar todo Pero os voy a enseñar La organización que tengo aquí Vale Aquí tengo Carpetas de estas De 30 por 30 Todas etiquetadas Y luego tengo cartones Y luego tengo cartones Para reciclar De estos de sobres De Amazon Que son muy prácticos Y bueno Tengo cosas personales Tipo de De recuerdos De excursiones Y cosas de esas En una Tengo blondas En otra Sobres Para reciclar todo Folios Para reciclar Los folios Están Teñidos Teñidos con té Con café Folios Teñidos con café Con Con pinturas Acrílicas Con pinturas Varias Vale Tengo luego Hojas de libro También teñidas Y con técnicas Varias Tengo papel Velo Impreso Y luego El que está Sin imprimir Lo tengo por aquí Tengo recortes De revistas Recortes De papel decorado Tengo Luego papeles varios Tipo Papeles de faturas Papeles Todo para reciclar Vale Tengo también Papeles antiguos Tipo de los que me manda Marían Y demás historias Tengo Un libro De partituras Para ir tiñendo Con té Y con café Y con tintas Ir incluyendo En mis journals Tengo pendiente aún Lo de Marían Lo tengo por aquí Que estos kits Antiguos Los vende Marían Marían y Punto Del canal Marían y Punto Los vende Por Wallapop Vale Os dejaré Enlace En la cajita De información Por si os interesa Son revistas Y documentos antiguos Faturas Y de ese tipo de cosas Todo original Y luego se incluye Siempre alguna puntilla Alguna cosita Muy chulos Los kits Estamos Ya hicimos algo Con este kit Y estamos pendientes De hacer algo más Luego tengo La prensa de flores Que es muy antigua Ya los tornillos Se oxidaron Y le puse estos Estas tintas Luego tengo Esta carpetita Que está con Esta estela de sábana Os había enseñado Cómo imprimirla En la impresora De casa Y tengo impresas Frases Tengo impresas Fotos Personales Y más Ya veis Aquí un faro Y más cositas Y luego tengo Libros Vale Tengo Ah vale Tengo esta carpeta También Que es Impreso en papel Vellum Tenéis tutorial También Cómo imprimir En Vellum Y sellos Para recortar Todo Esto es Para recortar Por eso está Una carpeta Aparte Luego tengo Libros Este libro Me lo regaló Mariano Y ya está Bien Para ir quitándole Quitándole hojas Ya veis Que tiene el color Amarillo Perfecto La letra Me encanta Bueno Para ir quitándole Hojas Para el journal Y luego también En Amazon Había comprado Yo este libro Que os había enseñado De flores Que también es Para ir arrancando Y Ya le quité Hojas Para ir arrancando Y ponerlas En el journal Vale Eso es todo Este es el carrito Del journal Creativo O el Young Journal Que estoy Encantada Con él Encantada Porque aquí Es donde tengo yo Todas las cositas De journal Vengo aquí Lo muevo Para la mesa Y ya tengo Todo ahí Junto Pues nada Mis chulis Espero que os haya gustado Que os sirva Sobre todo El sistema De organización Para daros ideas Que estos vídeos Son para eso No son para decir Yo tengo 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 Porque A ver Cada uno Tiene lo que puede Y lo que quiere A veces A veces lo que quiere Y otra vez Es lo que puede Pues nada Mis chulis Lo dicho Que espero Que os haya servido Y nada más Un besillo Ser muy felices Muchísima salud Y nos vemos En el próximo vídeo Chao Chau